...que no remontamos muchos, ¿eh? Popovic, el balón por arriba... Buicic, el taponazo de Vázquez... Los medios me preguntan, bueno, Giliček, la gran amenaza... Vamos a ver, Rudy, 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 Rudy... No va. Bueno, con Vázquez, bien. Cuanto antes recortemos, han pasado ya dos minutos de este cuarto, España está a seis... ¡Cancho de Vázquez a cuatro! Es forzadísimo, también habitual en Giliček. ¡Buen pase! Ahí va, ahí va, Fran, adentro, ahora sí, a tres, España. Provoca la ayuda de Pivot, como ha sido la ayuda de Fran, y luego pues... ¡Mira, mira, 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 qué bueno Calderón y Vázquez! Se han equivocado, la mesa nos la han apuntado a nosotros. Sí, ahora el marcador está equivocado. ¡Buen pase, Fran Vázquez! El hombre que más nos preocupaba, Vujic, y no había anotado ninguna, ha ganado las dos últimas Euroligas con el Maccabi. ¡Buen! ¡El gancho de Vázquez! ¡Vaya movimiento! ¡Hanchazo otra vez, eh! Navarro, Calderón... Se la quieren dar para jugar a esa cuarta falta de Vujic. Vujic tiene cuatro. Así aprovecha. ¡Dentro Vázquez! ¡Impresionante! ¡Empate a 68 y entraremos en el último minuto! Cuatro de diferencia, 35 segundos. Juega Calderón. Debe ser una canaza rápida, debe ser rápida hacia adentro. Balón para Jiménez, Vázquez, machaca. 70-72. A ver, se han mantenido esa presión. Pues nada. ¡Buenos! ¡Sí! Vázquez acaba de empatar a 73, quedan tres segundos. Atención a Tomás, Tomás, el lanzamiento es fuera de tiempo, fuera de tiempo. ¡Buenos, prórroga! 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 Pero una de ellas ha sido fuera de tiempo, o sea que si no hubiera entrado ya no habríamos estado aquí ahora discutiendo la jugada. No tiene juego interior, incluso Butchis, número 7, está jugando por fuera. ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Machaco Vázquez! 8-0-7-9. Gran pase de Jorge ahí.